Música Aquí sentado en mi sillón Escribiendo algo felón Fluyendo le sigo de loco Chateo a mi compa me siento loco Otra vez como no Pinch es aspa ya lleno Estilo Shilo Es lo que pa' ti traigo Suena suena felón Pinch es mi reto un bachilo Tirando rimas pa' la banda Que ando de prendido Prendido del rap Yo lo practico muy seguido Le meto algo solo Y a poco no se escucha Shilo Con solos me mantengo Siempre me he mantenido Que se escuche más rezo Súbele al pinche sonido Levanten las manos Todos con los churros prendidos Mientras yo la rape La cago a mi a mis carnalillos Un gallo y un agua Más se me alebre Están los sentidos Le sigo rapeando Mientras el mix siga encendido Que soy un loco Simón un loco Siempre sigo Un loco más del barrio Por la plata protegido Por la plata protegido Por la plata protegido Un loco más del barrio Por la plata protegido Y más suerte sigo Por todas las veces que he caído Más cosas malas que buenas En la vida yo aprendí No matar en la calle Loco de algo me ha servido Estoy maliceado Y con la vida agradecido No me importa el pasado Ya quedo en el olvido Mi vida crazy Más crazy La he volvido Soy conocido Y del ruido hay consentido En el vivo y solo No me siento muy protegido Se escucha shido Esto es un flow en todo sentido Lo hago pa' homies Que andan igual que yo perdido Hay otra vez Ya quedo algo producido Represento tres locos Paren bien en tu chorido Se escucha shido Esto es un flow en todo sentido Lo hago pa' homies Que andan igual que yo perdido Hay otra vez Ya quedo algo producido Represento tres locos Ya se acabó Me despido